Yo llamo a la población de Guanajuato, a toda la gente y a la población del país para que no se proteja a la delincuencia, que no se toleren estos actos, no debemos ser cómplices, tenemos que portarnos bien, todos a portarnos bien. Antes, hasta hace poco que iniciara este proceso de cambio verdadero, se decía, roban los de arriba, ¿por qué nosotros no? Ya no es así, ya los de arriba no roban y nadie debe de robar. Además, el pueblo de México es un pueblo honesto, un pueblo trabajador.